¡Para los oídos! ¡Han de mis sentidos! ¡No quiero parar! ¡Ya no puedo parar! ¡Para! 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 ¡Dance called Party Ride! ¡Oh sí chicos! Lo que acabáis de escuchar es lo que ellos denominan Flamencore. Es una banda de Huelva en Andalucía. Su nombre es Boludos Death. Supongo que ya los habéis conocido de un vídeo que hizo de Metal Underground el señor Crowell en Metal Audición. Pero bueno, pese a eso tengo pendiente hacer cositas con ellos para mi canal. En plan de los tengo pendientes en la lista del KitKal. Voy a presentar su último disco. Se agraó en el 2016. Llamado Dualitas. A este disco pertenece la canción que estáis gustando de fondo. Dancecore Party. Y bueno, lo sacaron... ¡Ah! Mira. ¡Oh! Otra pegatina. Más pegatinas, chaval. Para que os untéis el pecho a pegatinas. Y bueno, pues eso. La portada, el disco... Es un discazo. Es una banda en todas reglas. Son súper divertidos. Se les va muchísimo a la pinza. Mezclan una mezcla... Hace una mezcla entre electrónica, hardcore, metal, core y lo que ellos denominan flamencore. Que es en plan de meten flamenco con el hardcore. Y nada, os voy a dejar conmigo hacer un poquito más. Ya sabéis, en la descripción tenéis la información para haceros con este disco. Que pertenece al mega sorteo también. Así que nada, suerte a todos. Ir participando. Y pronto, mañana, otro vídeo más. Con otra banda más. En... Más discos. ¡Adiós! Más discos. 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 Más discos.